A propósito de la despenalización del aborto, hay que señalar varios puntos críticos de esa decisión. La primera es que de manera un poco injustificada la Corte Constitucional da argumentos para favorecer una postura intermedia frente a la protección de derechos en tensión tales como el derecho a la vida del que está por nacer, el derecho a la libertad de la mujer para decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a la igualdad de las mujeres. En ese escenario constitucional es evidente que el juicio de proporcionalidad para resolver esa tensión debió ser estricto en la medida en que se juzgaba una libertad de decisión. Asimismo, este tema del aborto, hay que decirlo, no es algo pacífico, genera muchas inquietudes en la opinión pública y esto podría zanjarse en la medida en que la Corte empleara un criterio de justicia que implique no solamente el reconocimiento de principios como la libertad sino también el de la diferencia y esto a propósito de la potencialidad que tiene quien no ha nacido para ser sujeto de derechos. Quisiera también agregar que frente a la asequibilidad condicionada de esta norma penal es necesario indicar que los procesos que ya están en curso por dicha conducta pues seguirán rigiéndose digamos por esta disposición y en el entendido en que el legislador deberá hacer la regulación pertinente pues en esos procesos se deberán observar los principios que garanticen también los derechos de defensa de estas personas. De igual forma es necesario indicar que pues este pronunciamiento no digamos no va a tocar lo que ya haya sido decidido o que constituya cosa juzgada por cuanto pues es una decisión que fue asumida con base en las normas vigentes de nuestro ordenamiento.